¿Cómo se genera valor a partir de lo que extrae de la tierra? los que vivimos en esta tierra segundo estamos extrayendo un recurso natural que algún día se va a agotar y por lo tanto al extraerlo hoy estamos beneficiando a la generación presente mi pregunta esos recursos ¿cómo los compartimos con las generaciones futuras? y eso significa entonces que no es apropiado como dijo el Ministro de Hacienda de ustedes aquí en esta reunión que esos recursos se usen para gastos ordinarios no para pavimentar las calles no, las calles se pavimentan con tributos ¿qué nivel de tributación establece? podemos tener algunas ideas en todas partes estamos discutiendo regalías pero las regalías también son lo que criterio lo ubicamos las regalías son niveles muy distintos en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Chile, en Colombia, etc. bueno no sería malo tal vez entre los países andinos que tenemos una particularidad situación en este momento intercambiar algunas ideas porque cuando usted quiere hacer alguna de estas cambios siempre le dicen en su país cuidado se puede venir del país se van al país del lado bueno, porque no tenemos una suerte de a lo menos intercambio de informaciones y de experiencias ¿y cómo podemos hacer para que ese mayor valor que se está agregando se compara también con la sociedad con las personas donde están enclavados los ciudadanos y esa es la forma moderna de abordar este tema cuando Nokia tuvo el desarrollo que tuvo ese desarrollo llegó hasta los lugares más apartados en Finlandia y consecuencia todos están contentos con Nokia ¿eh? en cambio aquí, cuando usted ve que, como dijo muy bien en el momento no basta solo con decirle regalo una encuesta o le aseguro ¿eh? en la plaza pública del pueblo no, son muchas mancosas que chiquitas no